Bogotá Un año nuevo para celebrar tanta belleza Cuanta verdad que hay en tus labios Es una ruta que no tiene fin Y aceleramos Bogotá para besarte preciosa Vas como el viento mariposa La sensación más virgen y pura Que atrae al pecado Mareado El intoxicador Quiero volar Con tu alma gemela Y revolcarnos en una ciudad De otro planeta Cuando te vi Bajando del quince Un huracán de sonrisas sin fin Me concediste Bogotá Mi desconcierto preciosa Vas como en el viento Paso a buscarte Tan solo un instante Y de la mano Entorpecemos Que como y despertó Quiero comprar Sin saber la presión De una locura que puedo pagar Sin saber que puedo No puedo creer Que tu alma es pirata Y es una pesadilla que no tiene fin Y es inseminada Y es inseminada O cotada O para besarte Preciosa Vas como en el viento mariposa Paso a buscarte Tan solo un instante Y de la mano Si entorpecemos Si entorpecemos Como y despertó Cuanta verdad Que hay en tus labios Es un escapismo de la enfermedad Que tiene en medio No, no No puede haber Tanta destreza Es un movimiento Que cae de espirar Tormentas del ecuad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.